Muy buenas tardes, buenas a todos y todas. Me alegra saludarlos, nuevamente me presento. Soy Eddie Álvarez, actualmente trabajo en la oficina de Ivo Caribe. Actualmente trabajo en la oficina de Ivo Caribe Unesco. Tengo encargado también la gestión de datos. Para mí es una experiencia muy chévere haber compartido y conocer a cada uno de ustedes. Mi diagrama, muy sencillo, muy fácil. Quise simplemente dividirlo en tres partes. Donde explico que tuve que herramientas tuve a la entrada, el procedimiento que hice en cuanto al sistema de manera media. Que ahí es donde los datos o insumos, información base que tuve al inicio. Entonces aquí ya verifico toda esa información, que la información tenga calidad, sea buena, que acorde. En el proceso interno con el sistema de información geográfica, se verificaron los sistemas geográficos. Se definieron las coordenadas, se generaron los changes. Previo a eso se verificaron todos los atributos, todas las tablas que no se presentarán. Redundancia de información, ausencia de información para generar nuestras capas. Y posteriormente generamos nuestra database. Nuestro sector de salida, lo que nos colocaron en nuestro ejercicio, se generaron dos planos, dos salidas gráficas en formato PDF y en formato PNG. Bien, aquí se puede ver la estructura de cómo quedó conformada nuestra geodatabase. Nuestra estructura en el ARC catalog, de acuerdo a las instrucciones de nuestra tarea y la salida gráfica. Brevemente se pueden observar el mapa de ubicación, nuestra leyenda y una pequeña reseña o nombre de nuestra salida gráfica. En cuanto al desarrollo de este curso, me siento nuevamente, les digo, muy agradecido con la institución, con cada uno de nuestros instructores. Que cuando se presentó alguna novedad, su acompañamiento fue ágil, fue claro, fue oportuno. Y desde la oficina de Guillo Caribe, van a tener a disposición un servidor más para desarrollar y colaborarles en cualquiera que sea su requerimiento. Muchas gracias.